Si ahora todo no puedo dormir apenas Joda, es que el asunto es como para parar de dormir Después de otros años de carrera apenas puedo encontrar un curro docente Un curro fuerte con lo que he estudiado No, si al final los viejos van a tener razón Somos la generación más preparada Si, si, la más preparada No es más que me pase el día dando las vueltas a la cabeza Mientras ahí fuera los politicuchos y ricachones nos están haciendo pagar algo que ellos crearon De guardar, de venda de esno, trabajo y una mierda No aguanto más Lo tengo a ir ¿Cuándo se arrastre en cuanto al futuro? Antes de hoy Lucha 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 Lucha